Buenas tardes amigos de mi canal de YouTube y de las redes sociales, soy el meteorólogo Francisco Holguín y como cada tarde, actualizándoles de las condiciones meteorológicas y de una forma diferente desde el lugar que nos encontramos. Hoy me encuentro en la chaleza de Goya, punto de entrar a hacer este ejercicio para ser un poco resiliente a las enfermedades del futuro. Me recomiendo a usted que también cada tarde o la mañana cuando usted pueda, trate de hacer siempre algo de ejercicio, que esto le ayuda, esto le mantiene con mucha salud. Bien señores, hoy en el Gran Santo Domingo se han estado originando algunos cubascos desde temprano, a esta hora se observa nublado en algunos sectores, sobre todo en Santo Domingo Oeste, pero en el Distrito Nacional también se observa que hay condiciones de lluvias para lo que resta de esta tarde. La zona de San Pedro de Macorís, La Romana, igualmente a Tomayor, hacia la zona de San Juan de la Maguana, se observan precipitaciones a esta hora de la tarde, de acuerdo a las imágenes satelitales. El comportamiento de lluvias va a continuar, lo que resta de esta tarde, ya entrada la noche después de la nueve, ya se espera que en estos sectores donde sigan ocurriendo estas lluvias, las cosas tiendan a mejorar. Así que ya lo saben, a cuidarse la gente del Este, del Nuestro Oeste, del Centro del País, donde también sobre la Vega, el señor Nobueno, ha estado lloviendo en el día de hoy. Así que mis amigos, no se olviden de suscribirse en mi canal de YouTube y seguirme en las demás redes sociales. Mañana desde otro punto donde nos encontremos, vamos a llevar las informaciones meteorológicas de una forma diferente como lo estamos haciendo hasta este momento. Buenas tardes y a disfrutar de lo que nos resta de este maravilloso miércoles.